Hola Juego Amigos, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y seguimos revisando figuras de Batman aprovechando que estamos celebrando 80 años del Hombre Murciélago y Long Live the Bat y bueno pues ya tenemos ahí a un Batman y vamos a mostrarles ahora las figuras de Missions, de Batman Missions, pero ahora vamos a enfocarnos en los villanos, aquí está Mr. Freeze y también tenemos aquí a el Espantapájaros, al Scarecrow, entonces vamos a unirlos a nuestra serie de personajes para que tengan a bien luchar contra el Hombre Murciélago y vamos a abrirlo, vamos a ver, muchacho, sal de ahí mira, oh eso, ahí viene, ahí viene, bueno pues aquí entonces vamos a, no se deja, está congelado, no quiere salir mira, 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 qué muchacho tan malvado, a ver, ah, es que no contábamos con su, con que la caja tenía doble recubrimiento, jajaja, sí, está muy padre esto, a ver, a ver si de por aquí abajo sí, de por acá abajo va a salir no se deja este, este soy yo contra la caja a ver, mira, qué bonito está esto de qué bien está, está, está empacado a ver, vamos a ver déjalo, déjenlo salir a jugar al pobre señor Freeze bueno, de los villanos más emblemáticos, no sólo está el Guasón, están muchos de estos obviamente este, el Capitán Frío, nosotros lo conocíamos como el Capitán Frío ya después le pusieron que es Mr. Freeze, pero es el Capitán Frío y ya salió, ya quiso venir a jugar, y vean nada más, qué detalle está todavía muy aprisionado aquí en su, en su, en su prisión de ligas vamos a, a liberarlo y ahí está, vean nada más cha 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 y se ve amenazante 11 puntos de articulación en estas figuras aunque bueno, aquí el, el, el el casco, es el que es el que se mueve, lo podemos quitar también, y podemos mover la, la, el rostro de nuestro personaje, pues se lo podemos volver a poner, que está está, la verdad está muy padre el detalle, vamos a quitar, a dejarlo afuera y, porque les quiero mostrar los, este, además aditamentos, aquí viene con esta, con esta arma sí, aquí está ya ya articulado de la, de la serie de villanos de Batman sí, tenemos, lo repito, 11 puntos de articulación con estas figuras y está muy, 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 muy bien esculpido, la verdad es que el detalle del rostro está increíble, y bueno pues vamos a unir a esta fiesta, al otro villano que tenemos por acá tenemos, ni más ni menos que al dueño del terror psicológico de Ciudad Gótica tenemos, ni más ni menos que al poderosísimo espantapájaros que también lo quiere venir a jugar no lo dejan salir a jugar ahí va, ahí está eh, digo, aquí está el espantapájaros lo liberamos de su prisión de ligas con mucho cuidado por supuesto andele y vean nada más ves el esculpido en la cara wow, está impresionante además esto es se puede mover un poco también el chaleco y pues los puntos de articulación para que podamos jugar con él y enfrentarnos bien a Batman a ver quédense aquí están los dos villanos y en estos momentos va a ser una aparición sorpresa otro de los personajes villanos de Batman y aquí están más ni menos que Man Bat y también pues vamos a vamos a invitarlo a jugar y hoy vamos a regalarles también una figura exclusiva de Batman Missions así que quieren saber cómo se la van a llevar pues vayan viendo bien la descripción de el de lo que está aquí abajo en la descripción del video y vean nada más cha 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 está bien bonito la escultura ahora sí este mis amigos de Mattel se sacaron un 10 en las esculturas están muy 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 padres la verdad es que hoy estoy muy contento con con este tipo de esculturas para celebrar los 80 años de Batman y vean nada más aquí está Man Bat y está súper padre este este detalle que tiene las alas que son de tela vean y y entonces también tiene sus articulaciones como se puede mover aquí muy fácilmente y está en verdad está amenazante y está más grande que ellos lo voy a poner aquí atrás como para la foto para la foto para la foto oye Batman métete a la foto a ver así así de compadres acá con el Batman mira uuuh que bonito cuadro bueno estas son las figuras de Batman Missions que está presentando Mattel las tenemos para ustedes que las vean aquí y bueno ya después se las encontrarán en algunas de las tiendas este es el casco del señor frío y esta es la figura que les vamos a regalar miren este es el ciclo del caballero Batman con su motocicleta y para llevarse este bueno pues hagan caso a todo lo que dice en la descripción del video y aquí lo están viendo ustedes pero lo importante es mostrarles al club de villanos tenemos al espantapájaros tenemos al señor frío y a Man Bat junto con Batman de primera aparición aquí en la pantalla de juegos, juguetes y coleccionables yo soy Ricardo Méndez gracias por acompañarme en este unboxing celebremos 80 años del hombre murciélago y long live the bat chao